A ver... A ver si Drain Fafnir, alternativo... ¡No me lo puedo creer! ¡Colemón! ¡Creer! ¡Final explosivo con el handspin! ¡Noooo! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Lechidil! ¡Alternativo! ¡Noooo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Final explosivo! ¡Madre mía! ¡Adiós! Ay, Dios mío, está muy peleado, está muy peleado, está muy peleado... Final por supervivencia, vencedor, Drain Fafnir. Contra Knockout Odin, contra un Beyblade GT. Ay Dios mío, la diferencia entre sistemas. ¿Podrá este pequeño Drain Fafnir con Ruber caserito alternativo? ¡No! ¡Ay, tan grande! ¡Alternativo! Final por salida, final por salida de Knockout Odin. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Vencedor, Drain Fafnir de CD. ¡My Godless! A ver, contra Union Aquiles. Tengo miedo, es tan pequeño, es tan pequeñito el Drain Fafnir de CD. Contra un mastodonte de la generación GT, como puede ser el Union Aquiles. ¿Podrá sobrevivir? Tiene Ruber caserito, disco de fuerza 8. Y le pusimos al final, el Driver Nothing. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Vencedor, Drain Fafnir de CD. ¡My Godness!